¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en comunidad está aquí en los estudios Alma Delgado, a quien le vamos a dar la más coreal de las bienvenidas. Alma, bienvenida. Hola, buenas tardes. Alma viene a hablarnos acerca de We2Service. Alma, cuéntanos quiénes son y cuál es la misión de We2Service. Sí, bueno, We2Service es una organización no lucrativa que ayuda a las familias que tienen niños con necesidades especiales. Ellos brindarán entrenamiento y educación a cómo mejorar las capacidades físicas y cómo mejorar su autoestima para que sobresalgan por sí solos. Cuando hablamos de las capacidades físicas, ¿estamos hablando tanto corporal como la manera de hablar todo esto? Sí, eso es a través de la masaje, la terapia de masajes. Muy bien. Sí, los ayuda para que ellos puedan hacer cosas por sí solos. Por sí solos. Cuéntanos, ¿quién es su fundador? Bueno, su fundador se llama Leandro y él empezó a hacer esta organización. Tengo entendido que también él es una persona que tiene necesidades especiales. Sí, ajá. Sí, él necesita, bueno, ahorita últimamente ya puede andar en carro y todo, ya puede hacer más cosas por sí solos y por eso él quiere ayudar a los otros niños para que ellos también puedan lograr cosas. O sea, él ya puede manejar un carro y todo con todo. Mira, qué bien. ¿Cómo la comunidad puede ayudar a We2Service? Bueno, pues estamos planeando un evento, un baile para que los fondos recorridos sean para su organización y estamos pidiéndole ayuda al público, especialmente los grupos musicales que nos puedan ayudar a este evento. Esto sería como básicamente donando ellos su tiempo, ¿verdad? Tiempo, ajá, para que puedan tocar un tiempo, unas horas y nos puedan ayudar. Muy bien, y claro, todo lo recaudado. Será para su fundación. Para la fundación, la cual con eso ayuda a más niños. Además, a más niños. A más personas. ¿Dónde está ubicado esta? Bueno, este está ubicado en la oficina en San Isai. Próximamente quiere abrir otra aquí en Yakima. O sea, que trae planes de crecer. De crecer más, sí. De crecer y ayudar más a nuestra comunidad. Sí. Oye, qué bien. Ahí en pantalla está apareciendo la dirección de la oficina de San Isai. Para todos aquellos que quieran. ¿Pueden visitarlos? Si desea la gente, pueden ir a visitarlos. Claro, puede ir a la oficina a hablar con Leandro Ortiz. Muy bien. Entonces, ahí está la invitación para que pasen a visitar a Leandro. Él está aquí en San Isai. Y claro, una vez más, la invitación a todos los grupos musicales. Para que aporten. Se le están pidiendo. ¿Ustedes tienen ya planeado próximamente un evento? Sí, estamos planeando para que nos puedan ayudar ellos. Y que nos digan qué días tienen disponibles. Libres, disponibles. Disponibles para poder planear más bien todo. Es muy importante que nosotros, sobre todo, nos unamos, nuestra comunidad para ayudar a la comunidad. Y sobre todo, a los niños que necesitan ayuda especial. Sí, hay mucha gente que no sabe dónde recurrir por ayuda. Y él tiene muchas conexiones a donde puedan ellos preguntar. Y tiene mucha conexión con las agencias. Agencias. Agencias que le pueden dar más asesoramiento y más ayuda para los niños con las ciudades especiales. Muy bien. Pues, una vez más, muchas gracias. Gracias. Y ojalá que nuestros grupos, la comunidad, también apoye a esta institución. Y ojalá le vamos a hacer mucha suerte. Gracias, Alma. Muchas gracias. Nosotros vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univision, tu canal local. Ah, y claro, si usted quiere ser parte de este segmento, solamente escríbanos a incomunidad, a robakunwtv.com. Y con mucho gusto lo hacemos parte de este segmento. Gracias y hasta la próxima. Gracias.